Nos quedamos hablando de que a lo mejor Trump si un día se levanta y está encabronado, Trump dice, voy a hacer lo que hizo Bush papá en Panamá, es una narcodictadura, no será noriega, pero es maduro, me lo traigo un calabozo con un traje naranja de presidiario. ¿Eso ocurrirá o estoy soñando? Voy a romper una lancita a favor de Trump. Trump mandó a Pence a echar aquella girita por 5 o 6 países y averiguar si estaban o no de acuerdo en alguna operación multilateral. Así fue. Y la respuesta que trajo Pence, el vicepresidente, fue nada. No estamos de acuerdo. No están de acuerdo nadie. Macri dijo no, Bachelet dijo no, Santos dijo no, creo que Cuchique dijo no, todos dijeron no. Pero el clave es Santos, porque Santos tiene un pacto con los socios del chavismo venezolano. La FARC. La FARC, es un régimen rehén de la FARC y de Castro. ¿Qué tendría que hacer Santos? Porque Santos está peleado con Maduro. ¿Qué tendría que hacer? Terminar de irse. Y si no se va, lo pueden echar un día de estos. Se va en agosto, se va en agosto. Se va en agosto. Termina mundial, se va Santos. Se va. Ok. Es imposible que no gane, ¿cómo se llama? La gente de Uribe, pues. El Centro Democrático. Dios te bendiga. No, no, ya va. Eso... ¿Van a ganar el uribismo en Colombia? Claro, y si no, están locos los colombianos. ¿Qué van? ¿Van a entregarle el país a la FARC? ¿O a estos políticos acobardados? Hay que votar por Iván Duque. Se va, se va Iván Duque. Este, mira, al resolverse la incógnita de Colombia, si es que Maduro llega ya, porque son cinco o seis largos meses, entonces, la solución de la cuestión venezolana es la solución interna para Colombia. La gente entiende poco a veces de geopolítica, pero los contagios existen. A ver, explícanos, explícanos. Si estalla el Estado venezolano y se genera un proceso de emergencia, este núcleo de Pérez, ¿tú sabes la influencia que tiene? De que hoy mismo deben estar ocho, diez, quince grupos tratando de ingeniárselas para iniciar una guerra irregular. El ejército venezolano tiene solo dos opciones. O se caen a tiros entre ellos y una gran mayoría se pasa al lado de la tesis de expulsar a estos ladrones y estos vagabundos del poder, o habrá que constituir un nuevo ejército. Y en esa óptica están muchos núcleos que ya rechazan, que vomitan esa cúpula militar de narcotraficantes y de cobardes. O sea, ¿qué clave es que gane el uribismo? Es clave. Porque las Fuerzas Armadas de Colombia, nunca te olvides que hay cosas históricas no resueltas. Bolívar se va a Colombia, ganan la independencia de Colombia, y con los colombianos va y libran la independencia de Venezuela. Eso es históricamente mostrado. Interesa es el apoyo logístico de Estados Unidos, lo necesitamos, necesitamos el amague, nada más con el amague de las Fuerzas Armadas de Colombia. Son 600.000 hombres, chicos, disciplinados. En 24 horas podían llegar a Caracas si se lo propusieran. Pero no necesitan eso, necesitan decir, empujar un poco, y estalla, estalla esa falsa unidad de la cúpula militar venezolana. Pero la solidaridad elemental de dos élites, la nuestra diezmada y en bancarrota, y la colombiana que aún tiene fuerza y lucidez para imaginarse revertir esta estupidez que ha hecho santo todos estos años, puede permitirnos pensar que Colombia está... Eso fue yo, se lo dije a varios de la élite colombiana hace cuatro años. Cuatro años. Tienen que ayudarnos a sacar la mugre chavista de Venezuela, porque si no ustedes pagarán las consecuencias en Colombia.